Es importante que los ganaderos denuncien quién, o sobre todo, sus robos para poder iniciar investigaciones y poder abrir carpetas de investigaciones y poder lograr que la Fiscalía, junto con la Secretaría de Seguridad Pública, que son las encargadas de ello, logren precisamente el objetivo, que es eliminar este mal que afecta a los ganaderos en Veracruz. ¿En qué es afectado? No denuncia, pues no existe ninguna prueba o ningún antecedente de que se tiene un delito cometido. El remo es una parte importante que tenemos. ¿De qué manera? El remo va a ser el que revise con el arete, ver cuál es la trazabilidad. Si tú llevas tu ganado de un lado a otro, ves el número de arete que lleva, pero sobre todo vas a ver por qué lados vas pasando. Va a ser una conexión, que se va a hacer precisamente la trazabilidad que se llama del ganado. Una parte es importante saber de dónde va a entrar, de dónde va a salir y hasta dónde va a llegar. Y de esta manera va a ser del orden a través electrónicamente. O sea, yo voy a poder medir por dónde va precisamente este ganado y si llegó o no llegó a su destino.